Soy Ony Cabizón y esto es Mucho Contenido en Poco Tiempo. Un rabino llega a una ciudad. Se da cuenta que en esa ciudad, el nivel de religión no es de lo mejor. La gente solamente se cuidaba de no hacer cosas malas, no robar, no matar. Pero cosas buenas no hacían. El rabino decidió darles una enseñanza. Al otro día, juntó a toda la ciudad a que participen en un funeral. Cuando llegan todos al funeral, el rabino empieza a hablar y empieza a decir no robaba, no mataba, no insultaba. Al final de sus palabras, el rabino pregunta ¿Ustedes saben a quién estamos despidiendo? La gente no tenía idea. El rabino contesta Estamos despidiendo a un burro que falleció en el campo. A veces nos conformamos con solamente no hacer el mal. Pero tenemos que saber que nuestra tarea como seres humanos es no solamente no hacer el mal, sino tratar de siempre hacer el bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!